¡Ven a con fuerza, ven! ¡Con fuerza, ven! ¡Venga, hija! ¡Venati, venate, venate! ¡Venati! ¡Muévete! ¡Ame que se mueva! ¡Se mete con dolores! ¿Ahora? ¡Bueno, Eli! ¡Dale otro! ¡Cuidado, Eli! ¡Cuidado que me besa! ¡No! ¡Un mondolo a furio! ¡Pégate, Eli! ¡Pégate, pégate! ¡Pégate! ¡No! ¡Pégate, Eli! ¡Pégate, pégate! ¡Dale un mondolo a furio! ¡No, no, no puede, no puede! ¡No! ¡Pégate, Eli! ¡Pégate, pégate! ¡No! ¡No, no puede!